... Todos los integrantes, les invitamos a estar muy pendientes. Porque como dice el profesor Salvador Anzuelto, para hacer deporte en la actualidad es la salvación. ¡Chau! Porque estamos haciendo bien. El aplauso también para el Club Net. La bienvenida a los anfitriones. Un aplauso para todos estos campeones. Participantes de distintos municipios, como Tomo Quintana, Díaz Flora, Sánchez Flora, Tapachula, y por supuesto, Declaro y declaro este evento deportivo de natación, aquí en la Escuela del Belfín. Gracias y bienvenidos a todos. Grecia, Australia. 2 Particulando 5 2 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 Agencia a los trabajadores que aún faltan bounds de edad, faltan de relevos Entonces la gente, la gente, la gente... ¡Vamos, vamos!